¿Qué es lo que no les gusta a los gremios? A los gremios no les gusta competir. En general, al argentino no les gusta la competencia. Y como la Argentina tiene metido en su alma que la competencia es mala porque la generan empresas de tinte capitalista que han llegado a este mundo solo para explotar a los más pobres, entonces la Argentina es permeable a ese discurso desde hace mucho tiempo y prefiere proteger antes que tener más bienestar para los consumidores. Pasa lo mismo con la industria textil, pasa lo mismo con los zapatos, pasa con todo lo que se importa que normalmente se trata de trabar con aranceles altos, etcétera, etcétera, para proteger la industria nacional. Pasó y sigue pasando con las armadurías de teléfonos celulares, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que hacen que aquí en la Argentina tengamos que pagar mucho más que lo que valen en el mundo. De hecho, ir a Chile a comprar es parte de esta historia. Y esta historia desde el punto de vista de las empresas aéreas implica que los gremios no quieren que se compita con Aerolíneas Argentinas, porque Aerolíneas Argentinas sigue siendo todavía una muy buena cobertura, le sigue dando a los afiliados a los seis gremios aeronáuticos. En rigor de verdad, cinco de ellos pararon ayer. Ahora, ¿la protección de Aerolíneas se logra haciendo lo que se hizo ayer o generando un mejor servicio? Una empresa que ha bajado sustancialmente el ritmo de subsidios del Estado. Es decir, a nosotros, a los argentinos, a los contribuyentes, nos cuesta mucho menos Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas recibe pasajeros como nunca antes en su historia. Bueno, de algún modo los gremios tienen responsabilidad en eso y no les conviene cuando las empresas son eficientes, porque no hay montones de curros que a los sindicalistas los hacen sobresalir. Ahora, dejando de lado toda esta cuestión que es demasiado capitalista, yo lo entiendo, pero por otra parte es así como se maneja el mundo, está la otra historia, la historia práctica. Llegan nuevas empresas, probablemente de las 503 nuevas rutas, algunas sean muy buenas, otras sean eficientes, otras sean demasiado baratas para que las vuela Aerolínea, otras sean de pocos pasajeros y probablemente es mejor que lo vuele una empresa con aviones chicos que haga enlaces sin pasar por Aeroparque, por ejemplo, o sin venir a Ezeiza y sí en vuelos regionales, porque todo esto está contemplado aquí adentro. Vuelvo a decir, así se maneja el resto del mundo. Entonces prometen inversiones, que yo coincido con ámbitos financieros, son promesas, al ser promesas evidentemente son inciertas, pero esas inversiones implican tomar nuevo personal, tomar pilotos, tomar azafatas, tomar mecánicos, tomar personal de rampas, tomar el personal de los mostradores de embarque, etcétera, etcétera, etcétera. Ese nuevo personal, a la corta o a la larga, va a ser afiliado también a los sindicatos, salvo que los sindicatos crean que estas nuevas empresas no los van a dejar. No es así porque la libre asociación gremial está presente en la Argentina. Entonces digo, ¿por qué motivo los que manejan los gremios generaron lo que generaron ayer? Allí tiene que haber una razón mucho más ideológica, mucho más de fondo. Y me parece que es lo que el argentino medio no tolera cuando le toca a él. Yo veía ayer, en una deplorable nota que presentó Telenoche ayer, deplorable digo por el modo en que se la dio a conocer, riéndose de la situación y tomando en broma y haciéndole gritar a los pasajeros en el medio de Ezeiza, más show que noticia, cuando yo marcaba, cuando yo veía que la gente estaba allí protestando con razón y quería que las empresas aéreas le resolvieran el problema, no marcaban exactamente lo que sucedió, que no fueron las empresas sino estos gremialistas que algo estarán buscando. Y yo creo que lo que están buscando es que los pasajes sigan caros solamente para ellos cuidar su quinta, a costa de los consumidores. Quienes estaban allí esperando en Ezeiza y en Aeroparque se quejaban porque no volaban, pero ponían, como también lo hizo la televisión, el foco en el lugar errado. A los sindicalistas, para encolumnarlos con lo que es la realidad del mundo, hay que criticarlos, no protegerlos. A las empresas que se lo merecen, evidentemente también, pero en este caso no es criticar, no criticar al sindicalismo para ponerse del lugar de los más débiles, porque al contrario, son gremios muy fuertes y gremialistas que no tienen ningún problema para llegar a fin de mes.